Pero ¿para qué voy a ir a votar? Al final es más de lo mismo, llegan al poder y se olvidan de la gente. Eso me decía Don Luis Encochamó el día que lo conocí, pero que luego de muchos meses y de muchas muestras de compromiso decidió darnos una oportunidad, ir a votar y volver a confiar. Confianza que nos dieron millones de ciudadanos chilenos y que nos permitió estar acá. Los ciudadanos chilenos nos confiaron sus sueños, sus esperanzas, sus anhelos, sus derechos y el reconocimiento de estos y su protección. El reglamento que propone la Comisión de Ética hoy al Pleno tiene en parte el ánimo de resguardar la dignidad del cargo de convencional constituyente. Pero también un ánimo de quebrantar la confianza de Luis y de tantos otros al conculcar derechos fundamentales protegidos por nuestro ordenamiento jurídico y principios que amparan el orden democrático. Un concepto de negacionismo que pretende imponer coercitivamente una versión de la historia como una verdad irrefutable, sin remitir siquiera fuentes válidas. Un catálogo de infracciones y sanciones que transgrede a través de una norma reglamentaria, garantías fundamentales como la libertad de expresión, y para emitir opinión, la igualdad ante la ley, la no discriminación arbitraria y el debido proceso. Estas propuestas son un anticipo de cómo se actuará en las discusiones de fondo y mi pregunta es, ¿lo haremos entonces conculcando derechos y libertades? ¿Lo haremos saltándonos la institucionalidad? ¿Lo haremos debilitando nuestro mandato y con ello la confianza de la ciudadanía? Al buscar respuestas concuerdo con los convencionales Ricardo Neumann y Constanza Juve. Construir un camino de confianza debe ser una de las tareas más difíciles, pero es un indispensable en esta instancia, porque sin esa confianza... ¡Gracias!